Deja que salta la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, porque empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me digan de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche, lo preciendo más y más. Y sé que noche con noche, va creciendo más y más. ¡Saludos desde México! ¡Saludos desde México! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!